Buenas noches. Quiero empezar hablándote a vos que estás en tu casa, terminando el fin de semana en familia, preparándote para ir a trabajar mañana. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor, para que te sientas más seguro. Sé que tal vez te está costando llegar a fin de mes, o que te preocupa la salud de tus padres, o la educación pública que reciben tus hijos. Pero nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace cuatro años que no crece, hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Pero el desafío es crecer. Y para eso tenemos muchas acciones. La primera, poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa. Y que desarrolle las economías provinciales, generando dos millones de puestos de trabajo en la próxima década. Sigue increyendo el descontento en Argentina por las medidas adoptadas por Mauricio Macri rápidamente en sus primeros 100 días de gobierno. La Central de Trabajadores del país encabezará una gran movilización este día martes, desde la Casa de Provincia de Buenos Aires hasta el Congreso de la Nación. Y en simultáneo, varios sectores permanecerán paralizados. La idea es hacer manifiesta su disconformidad por pérdida de las capacidades de consumo y de ahorro, producto de una inflación galopante, discontinuidad del programa Precios Cuidado que protegía a los consumidores, eliminación de controles a los movimientos cambiarios especulativos, fuerte alza en las tasas de interés, excesivo impuesto a las ganancias, despido arbitrario de más de 40 mil empleados públicos, tarifazo del 500% de la energía eléctrica e incremento de telefonía fija y del gas que entrará en vigencia, este último en contados días, sin considerar el endeudamiento que generará la victoria concedida a los fondos buitres. Ya ayer informábamos que la canasta básica, 38 artículos exactamente en menos de tres meses, ha sufrido un incremento de más de 10 puntos porcentuales y el equipo de gobierno de Mauricio Macri ha admitido caída del crecimiento, esto es, del Producto Interior Bruto, en más de dos puntos. En ese sentido, los trabajadores que exigen medidas compensatorias a ese llamado shock neoliberal como aumento salarial en al menos 40%. Yo quiero decirle al ingeniero Macri que de ninguna manera jamás planteé la política en términos de enemistad personal, pero sí siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto, y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio? Mauricio Macri, un minuto para responder la pregunta. Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tiren miedo. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo, que vamos a desarrollar las economías regionales. Los que yo creo que tienen miedo son ustedes, los que están gobernando, porque han abusado del poder, y ya no quieren volver al llano y perder los privilegios. Ese es el verdadero miedo que hay hoy. No nosotros, nosotros estamos felices, sentimos que tenemos una enorme oportunidad. Yo te pido, porque ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. Por algo hace cuatro años que no crecemos. Hace cuatro años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor y desarrollar el crecimiento. Ha terminado su tiempo. Ahora le corresponde a Daniel Scioli un minuto para repreguntar. Lamentablemente no contestó a la pregunta que le plantee, porque es obvio que una brusca devaluación, y ya lo hemos vivido en el pasado, y esto, quiero decirlo con toda sinceridad, viene de la mano de la coherencia que ha expresado el candidato Macri en cada uno de los temas que han sido debates profundos en el Congreso de la Nación para la sociedad. Él se opuso a la recuperación de YPF, se opuso a la recuperación de la administración de los fondos de la ANSES, se opuso fundamentalmente a la recuperación también de Aerolínea, creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales. Fue de los primeros salir a decir que si no íbamos a pagarle a los fondos buitres las consecuencias que íbamos a tener en nuestra economía real. Por eso, lo que estuve diciendo de manera informal vengo a ratificarlo esta noche cara al conjunto del pueblo argentino. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Ahí hay un triángulo de retroceso al pasado. Los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional y la propuesta del candidato de la alianza cambiemos. El que termine porque ya termine. Ustedes son un peligro, esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Daniel, realmente no cierra, no cierra. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio? Un minuto. ¿Que cree que no ve nada en todo lo que vos ves? Mauricio Macri hizo un minuto. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto. Gracias. Gracias. Gracias.